Seguimos en Todo al Toque, 1157812388011 si estás en el interior, y esta vez el segundo programa de este 2023, siempre la tenemos en el primero, pero bueno, cosas de la vida, nada más y nada menos que mi amiga, que tu amiga, que una de las mejores cantantes de la Argentina, Daniela, bienvenida nuevamente a Todo al Toque. Hola Fabi, ¿cómo estás? Bueno, no estuve en el primero, pero estoy en el segundo. Bien, bien, todo sirve, todo vale. Bueno, felicitaciones, felicitaciones por este programa de vuelta, el 2023, que venís con todo, yo lo sé, y un año más de tu programa tan lindo, que siempre estoy. Siempre, ¿verdad? Agradecerte eternamente a vos, y bueno, por supuesto a mi prensa, Julio Benavides, que es el que siempre está, porque yo estoy muy desvolada haciendo un montón de cosas, y él es el que se encarga de organizar todo, así que agradecerle a Julito, que siempre está haciendo estas uniones tan lindas entre vos y yo. Es un lenguaje donde todo el mundo la puede entender, que puede entender lo que quiero decir. Es mi Dios, siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo eternamente. La música es mi Dios, ma. Totalmente, totalmente. ¿Cuándo hace que la compusiste esta? Bueno, la curiosidad empieza, el año pasado, cuando yo me voy a Punta Cana, me voy a hacer un viaje para grabar un video con tres artistas internacionales. Dos eran de España y uno de Uruguay. Entonces, de hecho, uno de los chicos cantantes de Uruguay, de ese grupo, fue el que me ayudó a componer la canción La Curiosidad. Cuando yo la empiezo a escribir y le tiro, yo lo vi que es bastante ítalo, que le dicen Iti, es bastante habilioso, tiene eso de componer, entonces le vi por hacerlo y le digo a Iti, mira, tengo una idea así, así que ya la estoy desarrollando, ¿qué te parece? ¿Te anima? Sí, me dijo. Y la verdad que sí, empezaron a fluir un montón de cosas en la canción y terminamos haciendo una maravilla. Entonces, empieza toda esta idea en Punta Cana, cuando estamos filmando el video, regreso a Argentina y sigo escribiendo. O sea, quedo conectada con Iti, empezamos a hablar, 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 y bueno, le terminamos de dar la vuelta a la canción y después se sumaron dos chicos más, Facu y ese, que también son de Uruguay, y Julio, que es de Estados Unidos, también le dije a ver qué le parecía, me tiró tres, cuatro palabras, un par de cosas, y ahí fue donde se terminó de... De cerrar. Claro, se terminó totalmente la canción. Ven y ya, olvídate de los rincones, vivamos el descontrol, pa' que el amor se goce. Maldito cupido que mintió esa noche, si nos flechó a los dos, ¿Quién se marchó entonces? Y me dicen por ahí que ya me extrañas a mí y todo lo que te di. Tuve la curiosidad de volvernos a encontrar Ya no aguanto más, no puedo esperar recordar tu boca. Tuve la curiosidad de volvernos a probar Ven sin avisar que la noche está para estar sin ropa Ven sin avisar Por favor, Baby,